Pablo Bella es un joven de Utrera, en Sevilla... ...graduado en diseño industrial que sin embargo ha apostado... ...por su pasión desde niño para ganarse la vida... ...es autor de Juegos de Mesa. Desde muy pequeño ya empecé yo a inventarme muchos juegos... ...con mi grupo de amigos de la barriada... ...y mis primeros dibujos en folios... ...que le planteaba una especie de juego de rol... ...mezclado con aventuras gráficas. Y una de sus últimas creaciones es esta... ...Manager BG, un juego de cartas que lleva el fútbol a la mesa... ...para revivir en familia la pasión por el Real Betis... ...y el Sevilla Fútbol Club. El juego está autorizado por los clubes... ...y se vende en sus tiendas oficiales. Cada carta son futbolistas reales del Betis y del Sevilla... ...que se pueden combinar, se pueden mezclar... ...y tú vas robando cartas y vas jugando de una en una... ...se juegan 11 futbolistas, 11 cartas... ...y termina el partido, y se hacen unos cálculos... ...y al final quien más goles marca, gana. Manager BG ha salido al mercado en 2017... ...y la idea de Pablo es repetir la experiencia... ...en el futuro inmediato con otros clubes españoles. Por cierto, ¿qué hace que triunfe... ...un juego de mesa en el mercado? Los jugadores tengan poder de decisión... ...que haya un poco de azar, pero no mucho... ...no como los juegos antiguos... ...que depende mucho del azar, sino un poquito nada más... ...que las partidas sean cortas. Yo tengo cuatro juegos ahora mismo publicados... ...y vamos a por el quinto, ahora que es el Star Control. Star Control es un juego ambientado en el espacio... ...para cuyo lanzamiento Pablo ha emprendido... ...una campaña de crowdfunding. El sector de los juegos de mesa mueve en el mercado... ...unos 2.000 millones de euros al año en todo el mundo. Pablo, poco a poco, ha conseguido ya llevar sus creaciones... ...a 80 tiendas especializadas de toda España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!